¡Ey, peña! Dicen que uno de cada tres españoles no sabe todavía quién va a votar. Mi colega Gili y yo hemos pensado que eso se merece una canción y la hemos titulado Me cuesta tanto votarte. ¡Dale, Gili! Ya están aquí las elecciones Y ahora el dinero de las pensiones Se irá en papeletas Tócate los cojones El guaperas no duró en el cargo Fue una cagada a lo del falcón Dicen que el mandato le ha pasado volando Y en el PP llegó casado Tenía que traer un aire renovado Pero allí sigue oliendo acerrado ¡Mira usted! Y entre másters tuneados Y ministros imputados Me cuesta tanto votarte Me cuesta tanto Y el Pablo Iglesias que por fin ya maduró Cambió de casa y en la mudanza perdió a Errejón Que le dijo Pablo Y el Pablo basta Como te ha cambiado la pasta Te pareces a la casta Me cuesta tanto Y éramos pocos y parió la abuela No me refiero a la Carmen Hablo de box Y sus movidas con las banderas Y en las encuestas están en racha Santiago Abascal el tío es un hacha Pero me da a mí que es un poquito Facha, facha, facha Y en Cataluña el lazo sigue muy liao Junqueras dice ahora Junqueras dice ahora que de España está enamorado Que canta el himno desde chiquillo Ay, Uriol, que eres cepillo Dicen que al juez le hizo el ojillo Me cuesta tanto Y Albert Rivera que fichó a la malo ¿Quién será de Ciudadanos? No lo sabe ni Nostradamus Si Pusdemón Si es de Erasmus Me gustan los catalanes porque hacen cosas Arreglado Arreglado Toda entera y tuya Toda la gente Toda a todo lo que quieras conmigo